Hello, hello amigos, bienvenidos a un nuevo video a mi canal, mi nombre es Peksi Para las personas que no me conocen, hoy venimos con un nuevo video Y ahorita voy a hacer una coja, ahorita tengo que limpiar y tengo que hacer desayuno Pero bueno, acompáñenme y continuamos Miren, así está el día de ahora, miren ahí pasan los aviones, están cerquita Y miren, ya se ha amanecido, ahorita venimos a tirar la basura Pero ya está fuertecito el sol Pero bueno, ahorita vamos a continuar con el desayuno y la limpieza Ahora Miren 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 Y bueno, miren Quería contarles Fíjense que estoy preparando Unas cositas Para el cumpleaños De mi esposo Pero voy a desciéndoles unas poquitas Tomas y les voy a enseñar Para que ustedes puedan dar una idea Pero ahorita vamos a cocinar Que es lo importante Porque ya tengo hambre y ya es tarde Ahorita vamos a hacer unas tortillas fritas Y Para ver que más Les agregamos Porque como les digo no les he podido subir Vídeo seguido Pero vamos a ver que podré ir subiendo Más y más ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Ahí está ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Las estoy preparando a mi estilo Como yo las he usado? Como yo las he usado en El Salvador Así me gusta A veces desayunar Ahorita les voy a enseñar Ahorita les voy a enseñar Todo lo que les voy a echar Por si alguien quiere inventar Le he puesto Le puse sal Le puse un tomate Le puse queso rallado Y le puse frijoles destripados Y ya Un poquito de consume Nada más Para que le dé sabor Y así va a quedar A mí me gusta Así Y pues yo sé que mucha gente Si me han comido así Mucho Y Ahorita ya que lo saquemos Y lo aprobemos Ya les Sigo mostrando Ok Y bueno Mientras Vamos a terminar Está bien es que nada más era un desayunito así, espero les haya gustado si les gustó este video no olviden suscribirse, darle like y nos vemos en el próximo video